La vida esa noche Entre tanta gente la banda tocaba y ella iba airando Cuando se dio cuenta que mis ojos ya la estaban desnudando Me cerró un ojito, me le acerqué Le envité unos granos, él atravesado la gracia y me dijo Calmas tu mano, le repuse y no estaba tan solito sin mucho descansar Ya quería entrar en su cuerpo y gozar hasta que llegue Y me salió una escanilla que bonita Desplorándose solita me paró hasta el corazón Y la emoción, olvidé que era casado El amor por todo la disposición, la exposición Sexo en un bar, en un hotel de la ciudad Un millón de conchinadas y un secreto por guardar Me desperté, no supongo nada más Su beso, un despejo y un video de su cuerpo En mi celular No me cierres un poco Porque ese día que soy casado Mamacita Le envité unos granos, bien atravesado la gracia y me dijo Calmas tu mano, le repuse y no estaba tan solito sin mucho descansar Ya quería entrar en su cuerpo y gozar hasta que llegue Y me salió una escanilla que bonita desplorándose solita me paró hasta el corazón Que emoción, olvidé que era casado El amor por todo la disposición, la exposición Sexo en un bar, en un hotel de la ciudad Un millón de conchinadas y un secreto por guardar Me desperté, no supongo nada más Su beso, un despejo y un video de su cuerpo En mi celular